No, Adrián, tú también tienes que hacerlo. Es que yo me salto, ¿eh? Espera. Hay que le quito el móvil. Va. ¡Urián! Parece tonta. Ya pues estoy empezando a marear. Nos va a empezar a mirar la gente. Raro. Miren a la chica que da vueltas en medio de... ¡No, no, no! Una vergüenza ajena, ¿eh? Sí, pobrecilla. No, yo no lo puedo hacer. Es que es tonta. Ha muerto. ¿Alguien tiene agua? Un frizz-free.